Música Público de Ángel Metropolitano Continúa la misión para atender migrantes No lo quería aceptar Pero parece que todo territorio nacional Se convirtió en el muro de tron Es un vaso medio lleno o medio vacío Todo es cuestión de enfoques Pero la Cepal reconoce el gasto y la atención en los migrantes Ya basta de migración Debemos de unificar criterios Debemos ser incluyentes Tolerantes Adiós al espejo de Dócar Ser incluyente puede reforzar la visión de los nuevos uniformes escolares Faldas para niños y pantalones para niñas Pues eso funciona como distractor Pedimos una cortina de humo Y entregamos faldas en las secundarias No señor presidente Se trabajó muy duro durante mucho tiempo en ese programa incluyente No lo puede considerar un espejo de dos caras Me queda claro que hay igualdad en los colegios Ahora los estudiantes sabrán de diversidad Las noticias graves siempre son temas de agenda ¿Por qué empeñarse en distractores? Los versos de Atolini después de este fin de semana confundieron al 4T Pero nuestro senado en voz de Nestora ya trabaja en lo del desplazamiento y derechos humanos Señor presidente Esos temas no dan buena imagen a los funcionarios La migración cuesta Si se tienen que hacer ajustes Trabajen en ello No pueden olvidar a los jóvenes No es distractor Señor presidente Ya tienen su tarjeta de ayuda Convencerlos de que el 4T es la solución Aunque se quieran poner la faldita de sus hermanitas ¡Me canso ganso!